Traducido por Marie Arias Estos palomos estuvieron trancados a ser hasta los cuatro meses y pico, cosas que nunca he hecho en mi vida, pero bueno, ya estoy aprendiendo a criar con el gavilán, ya son muchos años de pérdida, y este es el primer año que no entregué ninguno de mis palomos, me comieron los viejos, me comieron todos los palomos viejos, pero todos los palomos nuevos, ninguno se los di, ahí están todos. Y ahora lo que estoy ahí, mirá eso como le fue para arriba al pájaro, voy a hacer una correa en la mano, el mago me dijo que le hiciera esto los dos días, y el da que está trabajando, durísimo, si, el mago como estaba bufándose. Ahí, si la sentía aquí tenía que ver si la sentía escondida. no estaba preparado, el mago me dijo cuando lo vea allá que estaba entrando, esténselas ahí, para que le dé el vuelo para atrás. Y de verdad que mira cómo está esa talla. Mira la hija ahora trabajando, pero ahí es igual que el hermano. Este como que tiene más estilo, va más lento. Mira a ver, se acomoda el árbol de la paloma. El lío del potecito es agresivo. El lío del potecito es coge punta y va, jala, 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 jala. Mira a este, mira qué cosa es esa más linda. La tira por el lado acá, vamos, tomando siempre, tomando siempre la rienda. Al otro lado, al otro lado, ahí, no le dejes a ella nunca, nunca siguiéndola a ella. ¡Ay! 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 vamos bajándola bajándola sin miedo esa es la correa que le solté al azulito el otro día que está en el video esa correa la cogí aquí y ya se ha hecho parte de mi cuerpo de entrenamiento misión importante entrenar oye ya está bueno ubíquese entrenar los palomones y el miguel fue el que vino el otro día y me dijo pase con esto aquí si tu tienes un ejército aquí para ponerle esos bichos en candela y de verdad que lo que es eso es tener las cosas dormidas dentro de la cabeza además que tiene que venir un brother tuyo y decirte hoy que pasa y ahí está mira como la busca como chequea tirado planea mira 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 que vaya tremenda changan ahí oye mira que me llego que lo que me llego oye que lo que se ve ya está y no que lo que es Dale, que tu eres una bestia 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 Bájala Desejiste que no entró Buena esa Buena esa Así como se hace carajo Pégala Y bájala Pégala ahí que eso es tuyo Dale Dale, que esta dando tu chobre, ahí Dale, que esa correa es tuya Dale, que esta correa es tuya Pégala de nuevo Pégala de nuevo Y jala, que usted le dice en el tren, y no es por gusto, dale que usted le dice en el tren y no es porque viene cargado de vagones, dale, esa correa te queda, esa correa le dice que le finca, esa correa dice que está loco que, no, 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 el jojo mío, aquí hace que haga que tiro, lo que sale es una correa, vamos, pega de nuevo, ahí, ahí, así como me gusta, dale, abajo, dale, bájala, efectivo, se cogeó la punta de nuevo, vamos, Esa correa no te deja tirar de acero. Y todo este tiempo esos animales ahí haciendo ejercicio. Vamos, ahora si la está bajando. Sale, que ahora si la está bajando. Sale. No se te viró la correa esa por ahí para allá. No la dejes, no la dejes, búscala. Ahora buscarla. Ahí. Ahí. No me vaya a dejarla, mírala por ahí. No me la vaya a dejar nunca. Usted no puede bajarla aquí hasta que no me la baje. Vamos. ¿Cuál es el? Vamos, mírala ahí. Vamos, pega. Lleva, que la lleva en la punta. Dale. Ahora sí, esa correa te está cogiendo. Wow. En qué clase candela te metió el magua. Vamos. Mira cómo tiene las paticas colgando. Dale. Pega de nuevo. Está más rápida que tú. Apúrate. Dale. Córtale camino. Sigue jalando. Dale, que tú eres el tren y no es porque viene lleno de vagones. Usted es el tren porque usted jala que es una barbaridad. Dale. Es el tren moqueado. No huele la moca. Dale. Ah, otra vez por ahí Yo creo que me la tiró en la parte de la casa Es que esos palomos se acuerdan siempre que yo los volaba ahí en el portal Pinga, eso es lo más malo que me ha pasado Pero bueno, lo que estoy a ponerle es un cajón ahí arriba Ya Ahora que ya los ratos no los tengo ahí ni nada, lo que estoy a ponerle es un cajón No me he parado un momentito a él, ah